Hola, aquí a Diario Cádico con la Alianza Empresarial en el Círculo del Triunfo. Tenemos aquí a dos mujeres de Venezuela, específicamente de qué lado? De Maracay. De Maracay. Y ustedes, ¿cuál es su nombre? Valeria. Valeria. Estefany. Y Estefany. ¿Y cuánto tiempo tienen acá en Estados Unidos? Yo tengo tres años, yo ya tengo cinco años. Cinco años. ¿Siempre en Miami? No, yo. Y yo tengo ya un año aquí fijo en Miami, antes vivía en Boston. ¿Y qué hacías en Boston? Bueno, en Boston me mudé primero a estudiar inglés y luego me metí a estudiar en el beauty school. Ah, excelente. O sea, que viene con mucha información y conocimiento, ¿no? Sí. Ok. ¿Y ustedes son amigas? Sí. ¿Desde hace mucho tiempo? Sí, muchísimo tiempo. ¿Muchísimo tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Más de diez años. Más de diez años. Claro, y tienen 21. Sí. O sea, que eso es mucho, mucho tiempo. Ok. Ahora, ¿cómo se llama la empresa? Wonder Lash Lift. ¿Y esto se dedica a qué? Bueno, nosotros hacemos rizado de pestañas. El rizado de pestaña es una curvatura en tu propia pestaña, lo cual ayuda a que se te vea un ojo despierto. Obviamente, la técnica que nosotros usamos ayuda a que el ojo se vea mucho más abierto, le gusta que se vean separadas, ordenadas y nada. O sea, puedes ir a la playa, puedes ir al gimnasio y va a estar así por tres meses. ¿Tres meses? O sea, que eso es mejor que las extensiones. Entonces, vamos a repetir los beneficios porque yo creo que mucha gente, yo conozco mucha gente que está haciendo las extensiones. Entonces, esta es una alternativa que es hasta más económica. Ok. Las extensiones, obviamente, son más costosas porque lleva trabajo. Un proceso de extensiones dura tres horas colocándolas porque es pelo por pelo. En cambio, el rizado es nada más una hora y dura más. En cambio, las extensiones de pestañas solo duran de dos a tres semanas. Y hay que hacer una rift. Tienes que hacer rift y tienes que pagar por el rift. Exactamente. Se queda larga. Esto puede ser como un tercio del precio que se cuesta. Pero, ¿cuál es la diferencia realmente? La diferencia es que el lifting es mucho más natural. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que no les gustan las extensiones porque se ve muy recargado el ojo. Literal parece como un abanico. Hay muchas personas que, al contrario, les encantan las extensiones porque dicen, wow, me siento como si estuviese maquillada al levantarme, no sé qué. Pero, poco a poco se han ido dando cuenta que el lifting tiene muchos más beneficios que las extensiones. ¿Por qué? Porque cuando tú pones la extensión en la pestaña le estás dando un peso extra. Eso, aparte de que la pega que se usa es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? También es anti-higiénico. Ahí se te queda pegado todo el maquillaje, todo el polvo que cuando estás en la calle, XY. Entonces, bueno, básicamente a la vista las extensiones son mucho más dramáticas y el lifting es mucho más natural. Pero hay mucha gente que le gusta. Ok. Pero básicamente lo que ustedes ya se han dado cuenta es que realmente es muchísimo más beneficioso. Más que todo sobre higiene. ¿Por qué? Porque eso mismo, si no te las puedes mojar porque se te van a caer las extensiones, usas maquillaje, el maquillaje es polvo, todo ese polvo se queda ahí, por eso se crea el ursuelo o las infecciones en los ojos. Con contribuir, me imagino, puede ser cosas de ese tipo de gestión, ¿no? Porque tapa el canal de lagrimal. Exacto. Donde respira el ojo. Exactamente. Entonces, me dicen que es un proceso de una hora y puede durar tres meses. Sí. ¿Y cuánto cuesta una hora? 100 dólares. 100 dólares. O sea que realmente, ¿contra qué? ¿De las extensiones? Ah, 180. Mira, una idea. 180 más. El refil. El refil. Pero hay tipos de extensiones, ¿estás 180? Estás 180 las clásicas, las dramáticas son 240, el full set, pues la primera vez. Claro, y quizás la mitad es lo que cobro para el refil. Pero, ¿qué te digo yo también? Esa cosa del refil no me parece también mucha cosa buena porque al final estás colocando pega donde hubo pega y... Ya está, subí, ¿verdad que sí? Y está, cuando nosotros cambiamos de pestaña, mudamos pestaña de tres a cuatro semanas, que pasa si colocas una extensión acá y luego tu pelito crece, queda en la punta, es muy heavy para tu propia pestaña que se cae tu propia pestaña. Entonces, ¿todo tiene un porqué? Sí, todo tiene un porqué. Y en el caso de ustedes, ¿cuáles serían las consecuencias? No hay ninguna consecuencia como tal, solamente que al tercer mes vas a ver que tus pestañas van a volver a la normalidad. Exacto, van a volver a la normalidad. Como eran antes. Ok, y de ahí los llamamos... Es como un tratamiento en el cabello, pero en las pestañas. Ah, exactamente. Ok, ¿y cómo inició todo esto? ¿Cómo se inició esto? ¿Cómo llegaron a la belleza ustedes? Bueno... Ahí te hablaban ustedes aquí cuando estaban en high school. No. Nada. O sea... Ustedes cuando sean grandes, vamos a poner pestañas allá en Miami. Y nos conocimos en un salón y que... Hola, mi nombre es Estefany. Literal. Así. Sí, fue amigas a primera vista. ¿Ah, sí? Sí. Ah, o sea, ¿no estudiaron juntas? Sí, en el mismo salón. Sí, en el mismo salón, en el mismo salón, exactamente, exactamente. Bueno, la que comenzó esto fue Estefany. ¿Cómo fue? Bueno, este... Mi mamá tiene un spa médico en Venezuela y... Nada, mi mamá se encarga más que todo sobre láser, faciales, todas esas cosas más corporales. Y mi mamá quería traer nuevos servicios al spa. Pero, en ese tiempo, había una chica que venía de España a dar un buen seminario a Caracas de sus conocimientos del rizado de pestañas. Había varios extensiones de pestañas y micro-laying. Todo estaba tan bucket que lo único que me quedó a mí fue aprender el rizado de pestañas. Entonces, mi mamá me llevó porque ella quería que yo aprendiera y luego yo le enseñara a las demás chicas. Este... Bueno, cuando lo hice, me gustó muchísimo. O sea, que como que enganchada de que me gusta hacer sentir bien que ellas se sientan como confident con ellas mismas, que me llenó mucho. Entonces, también vi que lo hacía bien. Obviamente, con la práctica fui mejorando muchísimo. Y, nada, luego que me fui a estudiar a Estados Unidos, en Boston. Estudié en el Beauty School. Y luego, ya cuando comenzamos a... Yo abrí la cuenta de Instagram. Había mucho fluido luego que yo seguía viviendo en Boston. Y vino Valeria y me ayudó porque yo no vivía acá. Eso me cuento ese partecito porque no vayas tan rápido. En esa parte me pareció interesantísimo. Tú empezaste a crecer aquí en Miami y lo que hacías era... Agarrabas un avión, venías... Ella venía los fines de semana. Y agarrabas a tus clientes... Sí. Y llegó un momento en que... Yo en la semana estudiaba porque todavía estaba en la escuela. Y yo venía dos fines de semana por mes a atender las clientas. Hasta que ya se venían muchas clientas al mes. Que dije, no, Valeria, tienes que aprender. Ven acá. Y la sientes tú y dices... Sí, sí, sí. Entonces, poco a poco yo fui... Mientras ella no estaba, yo fui atendiendo a las chicas. Y, bueno, nada. Luego, ¿cuánto tiempo después te viniste tú a Miami? Nada, yo tengo ahorita un año en Miami, fija. Sí, yo trabajé... O sea, yo estuve sola como, no sé... Seis meses. Pero creciste bastantísimo esos seis meses, ¿no? Sí, sí. Sí, yo poco a poco fui atendiendo bloggers y no sé qué. Y ahí fue cuando la gente nos dio... O sea, nos conoció. Entonces, ella se vino porque ya eran demasiadas. Era como que, mira, no puedo yo sola. Vente. Y aquí tienes un trabajo, ¿sabes? Y es de nosotras. O sea, no es que le vamos a trabajar a nadie. Qué bonito ese desprendimiento. Tienes un trabajo... ¿Y viven juntas? No. ¿No? Ah, no. Pero hay alguien muestro y hay un... Ah, verdad que sí. Sí, sí. Sí, es cierto. Pero en cierto modo hasta esto funcionó bien, ¿no? Porque está... Claro. Que prácticamente hablando está súper bien. Y sí, siempre... Y se ven constantemente. Sí, todos los días. Todos los días. Porque aparte de todo, es lo que te digo, somos amigas y tenemos un grupo donde hay más gente. Entonces siempre es, mira, vamos a hacer esto, mira, vamos a hacer aquello. Y aparte del trabajo también somos más amigas que... Qué bueno, qué bonito todo eso, tienen que estar contando porque no solamente no saben para dónde va todo esto porque van a adherir más servicios, ¿no? Sí. Ahorita por lo menos que... Este... Muchas de nuestras clientas les gusta nuestro trabajo a domicilio ya que ellas mismas se organizan. Aquí la vida en Miami es súper bici. El tiempo es un tesoro, ¿no? El tiempo es un tesoro de cada quien y... Cuéntame lo que estabas diciendo y lo que estabas diciendo que algunas veces, ¿cuáles son los beneficios de eso? Pues porque la gente... Tú vas a una hora, la inversa no tiene que salir. Claro. Termina una hora, se va. Claro, la gente se organiza de que, mira, bueno, Estefania y Valeria vienen a las 7 de la mañana y yo ya a las 8 de la mañana estoy lista para hacer mis otras cosas. A veces cuando vas a un local... Pierdes tiempo. Tienes que levantarte más temprano para poder llegar a tiempo al appointment, hay tráfico a veces, buscar parqueo. A veces tienes que llegar al local y esperar que te atiendan. Entonces prácticamente ellas lo sienten como una mañana perdida a que ellas prefieren que a la comodidad de su casa y muchas clientas son madres y tienen bebés pequeños que les cuesta salir en el coche, la cosa, y prefieren todo en la casa. Eso es algo que yo opino que nos diferencia mucho de los demás. El hecho de que, primero, somos muy responsables. Segundo, somos muy puntuales. O sea, literalmente, si yo te digo a las 7, a las 7 yo estoy tocando ante la puerta. Trabajamos rápido, limpio, ¿sabes? Y a la gente le gusta. Aparte, por ejemplo, siempre estamos pendientes, ¿qué tal, cómo te sientes, te gustaron? Mándame una foto, no sé qué. Y a las personas les gusta. O sea, es como que sí, te mando la foto, me encantó, no sé qué. Eso es algo que nos diferencia, pienso yo, de las demás personas. Y si no te gusta, porque hemos tenido comentarios de que, ay, no me pareció y tal, pero te lo puedo volver a hacer sin ningún costo. Ah, buenísimo. Tienes garantía. Es garantizado. El servicio es garantizado. Sí, señor. Pero realmente los felicito, especialmente porque son súper jóvenes y están haciendo las cosas correctamente. Entonces, ¿qué pasa si vienes de parte de la alianza empresarial? Ah, bueno, si vienen de parte de la alianza empresarial, pueden tener un 15% de descuento. Wow, eso es bastante, ¿no? Sí. Eso es buenísimo. Les quiero dar las gracias por eso. También quiero que se despidan ustedes mismas de la gente de acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a mi mamá en Maracay. Literalmente. Por escucharnos, espero que nos contacten y que disfruten de nuestros servicios, tanto como nosotros disfrutamos de atenderlas. ¿Cuál es el Instagram? Nuestro Instagram es wonderlashleaf y nuestro Facebook, así no lo movemos, pero se llama igual, wonderlashleaf. Ok, tómenle toda esta información, va a estar aquí arriba de la entrevista. Ok. ¿Y cuáles son los teléfonos a llamar si voy a Miami? Por lo menos está el mío, que es 786-571-9327. Y está el mío, que es Broward, 954-326-5982. Despídense. Adiós. Hasta el próximo emprendimiento. Muchas gracias.